¡Solo 6 y 7 minutos! Todo muy bien, gracias a Dios. ¿Tú qué tal? Bueno, increíble, increíble el paro de agua que cayó ayer sobre la ciudad de Caracas. Es impresionante. La situación está bajo control. Eso es lo bueno, saber que la situación está bajo control. Se espera que el TSJ sentencie para hoy, día soleado, en todo el territorio nacional. Sol por decreto, por sentencia, en todo el territorio nacional. Miren, llovió tan fuerte que representantes del gobierno y representantes de la MUD iniciaron la jornada de las mesas de diálogo con un bonito número de nado sincronizado. Así llovió, así llovió. Mira, llovió tanto, tan fuerte, que participantes de la mesa de diálogo solicitaron la mediación de San Isidro. Pidieron que San Isidro se sumara a los tres presidentes y le enviaba el Papa. Lllovió tan fuerte que Dios dado, acusó a la oposición de poner en marcha la operación Chaparrón. Oye, pero cuánta maldad, cuánta maldad, Freddy Guevara, terrorista, mala gente, sangre chinche, sangre chinche. Miren, el libro llovió fuerte, ¿eh? Muy, muy duro. Muy fuerte, muy fuerte, se bordeó en petales. Hasta el guaire, se bordeó. Sí, sí, yo te cuento, te cuento, te cuento. Bueno, fíjense ustedes. Así es el día de ayer. Ok, a cinco días de la instalación de la mesa de diálogo, las partes integrantes de la mesa de diálogo convocan a la instalación de otra mesa de diálogo para resolver pacíficamente las diferencias en la mesa de diálogo. Hashtag el perro se muerde la cola, hashtag fue primero el huevo de la gallina, hashtag McFlurry pirulín. ¿Alguien puede explicarle al mundo cómo logró la gente de McDonald's una promoción tan bárbara para su McFlurry pirulín? Impresionante. Oye, es un genio, es un genio. La persona que cuadró toda esta historia, todo este alboroto en torno al McFlurry pirulín es el tipo que nos tiene que sacar esta desgracia. Ese es el candidato de la oposición. Impresionante. Oye, tienen que estar vendiendo todos los McFlurry pirulín a habidos y por haberos. O sea, tienen que pedir ayuda internacional para que manden más McFlurry pirulín. Bueno, en fin. Chubo Torrealba reclama los ataques a voluntad popular. Elías Agua reclama a Capriles Radonj que permita que el diálogo transcurra en paz. Mientras Nicolás Maduro come, 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 come y sigue comiendo. Es increíble el sobrepeso de Maduro. Es de tales dimensiones que cuando ve pasar a Germán Escarra le grita, ¡epa, flaco! El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, comentó que en su opinión el gobierno no tiene ningún interés en el diálogo. ¡Punto para el 80% de los venezolanos! ¡Nadie jamás pensó que lo tenían! Sin embargo, la oposición aceptó suspender el juicio político a Maduro, suspender la marcha que hoy partiría rumbo a Miraflores y especialmente suspender la comunicación oportuna y clara con los opositores. Yo no quiero pasar por Avedemar Agüero, pero creo que el diálogo con el gobierno va a durar lo que dura la transmisión de una declaración de Capriles en el canal del Estado. Bueno, yo quería decir que... Eso es lo que dura, una declaración de Capriles en Venezuela de televisión. El diálogo este con el gobierno va a durar, en mi opinión, lo que tras el arribo de mercancía toma escuchar en los bolipuertos. ¿Cuánto hay pa' eso? ¿Cuánto hay pa' eso? El diálogo con el gobierno va a durar. El descanso que toma Diosdado entre amenaza y amenaza. Prácticamente nada. La estrategia de adelantar la Navidad parece no dar buenos resultados. De hecho, como señal de desespero, el gobierno encendió anoche, no sé si lo vieron, dos cruces más del Ávila, dos cruces adicionales. No, vale. Sí, para reforzar el efecto de la primera. No les extrañes el fin de semana adelantan el carnaval. Y la Semana Santa. Desde su cuenta en Twitter, Jorge Rodríguez invitó a la oposición a mantener el diálogo franco. Tan franco como sea posible. Recuerden que Diosdado los está grabando. La franqueza que reclama el alcalde del Libertador ha de ser muy diferente a la que demostró el Consejo Nacional Electoral con el retraso y la suspensión de la recolección de las firmas para convocar al revocatorio. Muy diferente a la franqueza con que se recolectaron 10 millones de firmas en tres días para exigir a Obama la derogación de aquel decreto famoso, ¿se acuerdan? Muy distinta a la franqueza con que Maduro abraza y celebra la visita del subsecretario de Estado del Imperio. Oye, franco, franco, bien franco. La mesa convoca a la instalación de otra mesa para resolver pacíficamente las diferencias de la mesa.